En la vida hay momentos que nos cambian para siempre. Tomémonos de las manos y recorramos juntos este camino, porque ahora seremos cuatro. Explicarle a Isabela que íbamos al médico para ver por primera vez al nuevo miembro de nuestra familia nos llenó de ilusión y emoción a todos. Elegimos ir a la Fundación Santa Fe de Bogotá porque tienen una atención que pensó en mis necesidades. Sabían que no solo Diego, mi esposo, y yo queríamos ver la ecografía, sino que también incluyeron a Isabela, que ahora tiene cinco años. Esta es la mejor cita ciegas que una persona puede tener. En familia atesoramos este momento inolvidable. La calidad de las imágenes nos dejaron sorprendidos. Tener la posibilidad de conocer a nuestro bebé y saber que está creciendo sanamente nos llenó de tranquilidad. Podemos compartir con todos la noticia de la nueva vida que se está gestando en mi vientre. Gracias Fundación Santa Fe de Bogotá. Juntos desde el primer momento.